24 de junio del 2022, la presencia nuevamente del extraño y enorme vórtice que se ha venido presentando con gran regularidad en el estado de Guanajuato y en otras entidades a su alrededor. Su área de extensión comprendió alrededor de 300 kilómetros a la redonda, colindando con los estados de Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Hidalgo y el Estado de México. Como en casos anteriores, el enorme vórtice expone una circunferencia dentada en tonalidad amarilla que guarda en su interior 32 plecas identificables por los colores azul y rojo que los hacen distinguibles. Son precisamente esas misteriosas anomalías las que han sugerido la probabilidad de que se trate de un intento de comunicación por parte de inteligencias no humanas, muy similar al de los mensajes de los campos de cultivo ingleses, ya que se han detectado patrones de formación muy similares. Los eventos meteorológicos catastróficos son los que atraen más la atención de las personas que, inquietas por las predicciones del clima, consultan de manera masiva los servicios de monitoreo de los radares y satélites, un momento único en el que los visitantes, teniendo conocimiento de que millones de personas están atentas, lo utilizan para manifestarse con estas señales inteligentes. La presencia del cilindro en el espacio, en radares meteorológicos, así como la manifestación de vórtices, no revelan que sin duda hay alguien que no es de este mundo que cada vez busca un mayor acercamiento con la humanidad.